ay 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 estamos de regreso, estas personas que fueron 4 años a la universidad llegaron a su casa con su diploma y dijeron madre, madre lo logre soy un arquitecto, soy un ingeniero, madre estas orgullosa de mi y la madre como que hijo por fin lo hemos logrado y no, aun cometen errores, todo mal, todo mal y veo chicos a los fails de la arquitectura o de construcción mas horribles en el mundo, en el universo y en la vida galactia probablemente hoy vamos a ver construcciones que uno simplemente ve y dice que que paso ahi osea que se le ocurrio a la persona que construyo eso, que que tenia en su cabeza probablemente estaba borracha, probablemente estaba pensando en su novia que carajo estaba pensando por ejemplo acá tenemos una vía de bicicleta donde uno anda por la bicicleta y podemos ver que hay un poste en medio de la vía osea, osea, hay varios errores con estas imágenes como podemos ver esta imagen tiene una vía de bicicleta y tenemos un poste en medio de la vía osea el ciclista tiene que estar muy atento a que por si acaso aparece un poste y tiene que esquivarlo y no se que esta pasando aquí con estos bloques osea aparentemente alguien trato de corregir el error tapando el poste osea como que dijo no, aquí yo no cometí ningún error pongo un par de bloques de cemento y todo se arregla, todo bien todo mal ahí, todo mal, osea el tipo tiene que pasar como que wow ok, aquí me imagino que la persona no sabe escribir en inglés no sabe escribir en cualquier sentido y es un poquito dislexica todos saben que la palabra pare en inglés es stop osea s-t-o-p pero aquí la persona dijo nah, escribir stop esta muy mainstream asi que yo soy bien hipster y voy a escribir s-o-p, no, no SOP es s-o-t-p S-o-t-p, s-o-t-p ay lo mas horrible es que la persona que escribió eso esta allatras al parecer osea está como haciendo su trabajo así tratando de que nadie lo acuse y,a que,yo no me equivoque,yo no hice eso, me van a despedir ok no entiendo como esta persona estaba pintando ahí esta es-a e-t-e-p-e y luego miró su trabajo y dijo sea, esta todo bien, aquí no hay ningún error, me voy a mi casa no entiendo que paso ahí, sinceramente no entiendo ok, aquí tenemos el clásico error de la puerta Creo que este es el horror mas clasico cuando hay errores de arquitectura o de construcción, no se como se dice Pero creo que es el horror de la puerta que lleva a ningun lado Osea aquí la persona que construye esto tenia un trabajo, poner una puerta No sabia para que servia la puerta pero su unico trabajo era poner la puerta Y la puso, si la puso justo al lado de una escalera que no se puede abrir porque obviamente esta este fierrito aca Así que si se abre se queda atrapado De hecho cuenta la leyenda que hay una persona que esta dentro de esta casa que lleva 50 años ahí y probablemente esta muerta Y volvemos con las puertas Osea que pasa con las puertas, que pasa con las personas que escriben, osea que escriben Jaja Que pasa con las personas que construyen puertas, osea porque esta persona dijo A ver la puerta aca abajo, naa, la voy a poner dos metros mas arriba, a ver que pasa Esta es como una puerta destinada para que las personas hagan ejercicio, osea si quieres entrar a mi casa Tienes que saltar dos metros y tienes que escalar, osea a mi casa solo entran personas que saben escalar Bitch Osea tienes que dar un salto gigante para entrar a la casa Osea esta persona probablemente no tenga ningun amigo y probablemente nadie vaya a visitarlo Ok, que es peor, que es peor que hacer una puerta que este en el lugar equivocado Que seria peor que eso No poner ninguna puerta Pum Jaja Osea que la persona dijo, si la escalera A ver que mas, poner escalera Ok, todo bien Ehhh Si, todo bien el trabajo esta terminado No se si alguien se equivoco en poner la puerta en otro lugar O se equivocaron en poner la escalera en el lugar equivocado Osea no se que paso aca, pero alguien termino el trabajo y se fue a su casa Alguien, piensen en eso, esta persona termino este trabajo, se fue a su casa Y se sento a ver televisión y dijo, hoy tuve un dia muy productivo e hice todo bien Eso es verso esa persona Se acuerdan la primera imagen que vimos donde alguien puso un poste en medio de la vía para las bicicletas Eso puede llegar a ser estupido porque un ciclista puede llegar a chocar con un poste Pero si llegas a chocar con un poste en una bicicleta probablemente te vas a caer Te va a doler la rodilla, te vas a pegar aquí Pero nada malo va a pasar Pero con esto alguien se va a morir Osea alguien se va a morir Osea hay un poste en medio de la carretera Aca una de dos personas cometió un error Osea o la persona que puso el poste lo puso en el lugar equivocado O la persona que construyo la carretera la puso justo en el poste Yo voy a decir que la persona que puso el poste se equivoco sinceramente Hay tantas preguntas, porque, donde, cuando, donde esta la persona que se encarga de supervisar esto Donde, donde, no entiendo nada, no entiendo nada, todo mal Pero miren que bonito el paisaje, que bonito Ok esta imagen esta bastante rara porque aca uno pone estas cosas que son como para tirar las puertas Pero obviamente esta puerta como pueden ver la manija esta al revés Y obviamente no podemos cerrar la puerta Osea que, o la puerta esta abierta todo el día Y todos pueden entrar a cualquier hora a ese edificio al parecer O, no, si es la única opción, es la única opción, horrible Y saben lo que me gusta de esta foto? Es que la persona que lo construyo no saco la foto Es un cliente al parecer Osea es una persona que entro al edificio y dijo No se abre esto, esta mal esto Puedes llamar a la persona que esta a cargo de esto por favor Osea lo que no entiendo de estas imágenes Como la persona que esta construyendo eso no se da cuenta Antes de que alguien suba la foto a internet Osea como que no entiendo Cuando uno tiene una casa obviamente sientes que tienes que protegerte de los ladrones y de las personas malas Y obviamente la mejor forma de hacer esto es poner un portón fuera de tu casa para que nadie pueda entrar Obviamente Y aqui como podemos ver esta casa esta totalmente segura Tiene una puerta, tiene un cemento ahi, tiene una muralla Osea nadie puede entrar Pero el arquitecto se olvido el pequeño detalle de terminar la muralla Osea viene un ladron y dice Oh por dios como voy a robar Oh por dios esta puerta esta cerrada Nunca voy a poder entrar a esta casa Demonios me voy Ah no ojo ojo esta casa esta totalmente protegida por estas plantitas Estas plantitas estan entrenadas por Jackie Chan Y cualquier persona que entre va recibiendo una patada en el trasero probablemente Pero no, no necesitas una pared ahi O es una pared invisible Quien sabe, quizás la tecnología ha llegado hasta ese momento en el que podemos tener paredes invisibles Quien sabe Oh esto es horrible, ok esto es muy malo Creo que esta imagen ya la habiamos visto creo No estoy seguro pero esto es muy malo porque Osea cuando uno empieza un puente hay tierra por aqui y tierra por aca Empiezas un puente por aca y lo empiezas por aca Y tiene que juntarse justo en el medio Obviamente Pero al parecer estos dos ingenieros, arquitectos como se llamen Uno empezó por aca y el otro empezó como por aca Y luego cuando se juntaron dijeron Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ¿Qué pasó? Y esta como que Oye Juan ¿Te equivocaste? No Pedro fuiste tu, no es mi culpa Oh no yo voy a decirle al jefe que fue tu culpa Aaaaaaah Esta imagen podemos ver que podemos pensarlo uno de dos O este es un error de una persona que puso una puerta Increiblemente alta O esta ahi intencionalmente Osea en la foto podemos ver dos personas que estan en el servicio militar ahi Preparadas para defender a su país Ir a pelear en una guerra Pero hay muchas personas que están obligadas a ir al servicio militar Asi que probablemente esta puerta sea como estrategica Osea como que, si quieres ir Puedes irte, puedes irte a tu casa, puedes ir a tomar lechita con chocolate Pero tienes que pasar por la puerta gigante IJAJAJA Osea todas las personas se pueden ir pero tienen que escalar Esa es como la prueba final, para renunciar tienes que escalar esta pared gigante e irte Osea si no logras escapar, osea si no logras escalar esta pared no te puedes ir Osea me parece una idea estratégica ahí, bien hecha para las personas que no se puedan aguantar ahí la presión O el ingeniero se equivoco, no se, que se yo Y nuevamente tenemos la puerta mágica ¿Saben que es lo horrible de imaginar esta puerta? Que en el otro lado hay algo, osea hay una persona que esta caminando Imagínense que uno entra a esta puerta sin mirar Osea uno de repente entra y uno como que sigue, osea uno abre la puerta y sigue caminando como que Hola, si, si Imagínense a la persona que entró a esta puerta sin ver y sin fijarse que no había un piso Osea entró y como que, si, si Juanito me voy a mi ca... Todo mal, todo mal Oh Ok, por un momento pensé que solo era una puerta que no llevaba a ningún lado Pero, oh que mal, que mal Ok, se pueden ver, o no se si ven el error en la foto Vean la foto por un segundo, veanla Yo no les voy a decir nada Ok, imagínate un día estás ahí en el balcón Quieres salir a tomar el sol, quieres salir a disfrutar de la vista Quieres sentarte a mirar los pajaritos y a disfrutar del día Estás ahí pensando en tus problemas, estás ahí pensando en tu novia probablemente Y de repente aparece un tren gigante y te parte por la mitad Osea, mire, hay una línea del tren acá abajo Y va a pasar un tren por ahí todos los días Probablemente vas a estar ahí sentado y PUM Te fuiste al carajo Ok Aquí había una persona que tenía un solo trabajo Pintar rayitas en el piso Era tu único trabajo, ¿a qué te dedicas tú? No, yo pinto rayitas en el piso Osea, es tu único trabajo, ¿cierto? Si, si, yo pinto rayitas en el piso y es mi único trabajo Osea, debería ser capaz de hacerlo bien, ¿no? Pero aquí esta persona vio esta parte de acá y esta parte de acá Donde tú supuestamente tenía que ir derechito hacia allá Y esta persona dijo No, yo lo, yo voy contra la corriente Así que voy a hacer las rayitas en el piso para el otro lado Osea, tenías un solo trabajo Un solo trabajo y lo hiciste mal Ah Ok, acá tenemos un lavamanos Obviamente un lavamanos que como el nombre lo dice para lavarse las manos Pero algún troll al parecer Esto me huele a un troll, no me huele a que alguien se equivoco Me huele a que una persona bastante troll Puso esta cosita y el agua cae directamente afuera Osea, cada vez que te lavas las manos Terminas con la casa inundada por completo Probablemente todo lo que tengas en tu casa termina destruido Esto no me huele a que fue un error No me huele a que fue un error Me huele a que alguien fue un troll gigante E hizo esto para que tu mamá tenga que limpiar el piso todos los días Un clásico, ¿no? Un clásico tener un árbol gigante fuera de tu garage Un clásico Todas las mañanas esta persona tiene que abrir el garage Y salirse como por acá con el auto Así como que ¡Ay, señor! Que te voy a chocar el árbol ¡Ay, ay, ay, ay! Ok, creo que ir a baños públicos Ya de por si es incómodo Osea, tienes que entrar Hay una persona esperando a que vayas al baño Y tu estas como que Ya, ya voy Ya, me apuro, me apuro Ya de por si es una situación incómoda Imagínense tener que sentarte en el baño Y más encima una persona esta encima tuyo Orinando justo en el orinal ahí Osea, por favor dibujen lo que va a pasar acá Aquí hay una persona que esta sentada Esta con el trasero ahí Sentada Y hay otra persona encima de la persona que esta sentada Con, con... Orinando aquí Ah, todo mal Todo mal, todo mal Osea, sin fijarse en el pequeño detalle Que este asiento no tiene esa cosita para sentarse Osea, no tiene esa cosita suavecita para sentarse Ahí como que... Osea, de por si ya tienes que sentarte con el trasero En la baldosa desnuda Dolorosamente ahí sentado Para más encima tener una persona encima tuyo Orinando No, 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 no Creo que sea muy buena idea Ok, esta última imagen Es la imagen más idiota que he visto en mi vida En términos de construcción Osea, hemos visto que personas se equivocan en poner una puerta Hemos visto que personas se equivocan en poner una escalera en el lugar equivocado ¿Pero qué pasa si les digo que una persona se equivoco en poner un edificio en el lugar equivocado? WTF? No entiendo que pasa acá No entiendo por qué Osea como puede... Oh, no entiendo No me hace sentido en la cabeza Que muchas personas Muchas miles de personas construyeron un edificio и metros metros i equivocai Todas estas personas estaban construyendo el edificio en medio de la carretera muchas personas estaban como que bing 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 cúrrate ellos estaban ahí construyendo como que naa ellos estan equivocados no nosotros estamos bien estamos bien ay señor no entiendo que paso acá por favor si alguien sabe la razón circunstancia o por que demonios pasó esto por favor escribanlo en los comentarios o dejenme alguna idea probablemente alguien me va a decir germán es que en este país tener edificios en medio de la calle es mucho prestigio y mucho estilo no sé me rindo, no sé que significa esto no sé que quiere decir que un edificio este en medio de la calle o sea viene acá un auto manejando y dice a por dios se me cruzo un edificio por enfrente a algunas personas se les cruza un perrito por la calle a algunas personas se les cruza un animalito por la calle a otras personas se les cruzan edificios por la calle pero bueno chicos espero que les haya gustado este video si les gusto por favor denle un me gusta y suscribanse que subo videos todos los días y dígame en los comentarios cual crees que fue la imagen mas idiota yo sinceramente voy a ir con la imagen del edificio en medio de la calle osea como a alguien se le ocurre construir un edificio en medio de la calle y terminarlo osea una cosa es empezar el edificio pero otra cosa es terminarlo y decir si se ve bien, si se ve bien, se ve bien no entiendo, no entiendo que paso ahi pero bueno chicos no olviden suscribirse y tampoco olviden ir a Spotify y buscar Ancud ahi, es mi banda si no saben vayan escuchen Ancud agrega en su lista de producciones y compartanlas por Facebook, Twitter y todo todas sus redes tampoco si tienes Instagram olviden seguirme como Germán Garmendia en esta Instagram ahi sígueme, dale me gusta a mis fotos y compártelas tambien por todos lados y dejame un comentario asi que nada te mando un abrazo psicologico te quiero mucho, cuídate, adiós que mas da vamos a celebrar que ya no tienes gracia que mas da vamos a celebrar que ya no tienes gracia que ya no tienes gracia